El ritmo suena el mundo, no es mi hombre, si la vara mantiene El ritmo que me alegra en mi corazón Última canta, guadalera, cuando ya Lleva de mi, que se sienta y pesa ¿Quién sabe vivir? ¿Quién sabe llorar? ¿Quién sabe de cómo te encuentro a la venta, papá? ¿Quién sabe llorar? ¿Quién sabe llorar? ¿Quién sabe llorar? La madre y el montón, que ganan el corazón Última cantada, baja, 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 baja La madre y el montón, que ganan el corazón Cantaron los gritos de sangre, cantaron los gritos de sangre La madre y el montón, que ganan el corazón Debe cuando no lo llores, que no se te va a matar La madre y el montón, que ganan el corazón Debe cuando no lo llores, que no se te va a matar La madre y el montón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!